Estamos en el Salón Parroquial, aquí llegaron ayer 600 vacunas y bueno, hoy miércoles es el primer día que han convocado a la gente y que se ha comenzado con las aplicaciones, con la vacunación. Una vez que cada paciente se coloca la dosis, tiene que esperar unos 30 minutos para un posterior control. Lo hacen aquí a un costado del Salón Parroquial donde se aplican las vacunas. Hay gente, por supuesto, que ya se la aplicó, que está esperando. Vamos a saludar a algunos de ellos para que nos comenten un poco cómo fue el proceso, cómo se anotaron, cómo es tu caso. Hola, ¿cómo estás? Bien, linda organización, muy buena atención. Y bueno, acá estamos esperando a ver qué pasa con la reacción. La vacuna no duele, que es lo principal. Esto es por ahí lo que muchos se preguntan, cómo es, no se siente absolutamente nada. Bueno, pienso que va en la mano. A nosotros no nos dolió, a mí por lo menos no me dolió. Te hacen respirar profundo como cualquier inyección que ponen y no, ya está. Ahora estamos esperando la reacción. Espero que sea buena. En tu caso te habías anotado, estabas con ansiedad, con ganas, ¿querías realmente vacunarte? No, en mi caso soy docente y bueno, consciente de que tenía que vacunarme. Así que bueno, un poco de miedo te da, inseguridad al principio, pero bueno, hay que tener confianza en que, bueno, va a ser para bien. O sea que le decimos, le transmitimos esa tranquilidad a aquellos que todavía no se aplicaron y que por allí te están viendo. Sí, yo pienso que sí, que para parar un poquito todo esto que está sucediendo es muy importante vacunarse. Así que bueno, vengan, vengan, hagan los trámites, anotencen y es muy bueno. Gracias por el testimonio. No, gracias a usted. A ver, vamos a saludar también a la persona que está al lado. Bueno, contanos un poco tu experiencia, tu caso, cómo llegaste hasta ahora acá. Una experiencia muy buena. La chica que nos atendió, muy amable, todos nos atendieron. Todo muy organizado, yo soy docente y me anoté por la aplicación, me llegó la notificación que tenía que venir y vine. Y es muy importante vacunarse porque aplicamos también en la escuela que también se vacunen. Para mí, bien, no me dolió, bárbaro. ¿Te llaman, llegás acá y tenés que llenar algún otro tipo de planilla? Sí, te atienden unos chicos adelante, te explican y vas pasando por diferentes sectores y te van explicando los pasos. Muy bien organizado, la verdad, muy bien. Me decías que sos docente y que recomiendan esto, esto en el aula también lo transmiten. Sí, aparte con los chicos vamos trabajando eso, el cuidado, la información y todo. Y sí, es muy importante la vacuna. Bien, gracias por el testimonio. No, por nada, muchas gracias. Bien, dos personas, a ver la señora si quiere comentarnos algo. No, me pareció buena, no me dolió nada. Yo me llamaron por el celular, porque yo me anoté acá en el centro, cuando había que vacunarse, la gente que estaba en el centro. Se anotó y esperaba... Me llamaron antes de ayer, sí, esperaba por el número de celular mío. Pero tenía ansiedad, tenía ganas de ser convocada. Y sí, porque yo soy la auxiliar y estoy cerca de todos, los chicos, la maestra. Dos de mis compañeras tuvieron enfermedad, ella fue suave, pero la tuvieron. Así que estoy cerca de todos. A esperar ahora los 30 minutos. Sí, por eso acá estamos todos. Se pasa rápido. Sí, acá estamos todos, malos nerviosos. ¿Se ponen nerviosos desde el caso suyo? Sí, yo siempre soy nerviosa. Pero ahora estoy tranquila, estoy tranquila. Bueno, suerte. Bueno, gracias. Está todo muy amable, todo muy bien, todos los atendieron. Bueno, algunos testimonios de la gente que ha terminado hace minutos de vacunarse, pero bueno, todavía está en el proceso de esos 30 minutos para el control posterior. Por supuesto, la actividad aquí en el salón parroquial va a seguir hasta horas de la tarde. Habían sido 600 las vacunas que llegaron, las dosis que llegaron en la jornada de ayer. Y bueno, 400 de ellas están previstas a aplicarse en este día miércoles.